Existo, bajo mi piel, ahí vive mi verdadero ser Más allá de la idea que tengo de mí en la vida Existo, bajo mi piel, existo, bajo mi piel Por fuera soy solo reflejo, no lo que quisiera ser A veces no arriesgo y por miedo deambulo con un antifaz Pero existo, bajo mi piel Cuando soy un caballero muestro solo lo que quiero ¡Caray! ¡Qué hipócrita soy! Dudo mucho de una dama social y educada que me dice lo que quiero escuchar Quiero ser tan real en todo lugar Ya basta de aparentar tan solo para encajar Si quiero conocer a ese que realmente soy Tiene que renacer el que vive bajo mi piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!